Enrique Montes Pato, integrante de la agrupación mexicana Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, habló con medios mexicanos. Desde el desabasto de gasolina en la Ciudad de México, la película Roma, la vigencia artística y el nuevo gobierno. En México, durante la develación de un billete de la Lotería conmemorativo de la banda, con motivo de su 33. Aniversario. En el interior de la Casa de la Suerte El Moro, los integrantes de la agrupación mexicana Aldo Acuña, bajo, y Enrique Montes Pato, guitarra, recibieron el boleto conmemorativo del sorteo del Zodíaco, acompañados de los niños gritones, y de los representantes de la institución. Noruega investiga a Tidal Music del rapero JZS Obre la selección de temas para Zoo. Nueva producción aseguró que algunos de ellos, siguen siendo temas vigentes que conectan con la gente, y algunos otros que, desafortunadamente siguen siendo muy actuales. Pero aún así seguimos recabando información. A lo largo de más de tres décadas, la banda se ha caracterizado por plasmar una fuerte crítica social que los ha hecho conectar con el público, a quienes, en este 2019 les entregarán un nuevo material audiovisual, cuyo hilo conductor serán los éxitos de la banda a través de los años y los diferentes movimientos que han ocurrido desde su existencia. Por lo que, en los tiempos que corren en la actualidad, el bajista de la agrupación aseguró que hay mucho movimiento, lo importante es que haya acciones concretas y también nosotros vamos a ser obviamente críticos, pero más que nada, participantes del cambio, eso es un deber. Ciudadano, sobre los Critics' Choice Awards 2019, del pasado domingo donde la película Roma de Alfonso Cuarón se llevó cuatro estatuillas, entre ellas a Mejor Película y Mejor Director, el músico comentó, que es una gran logro, es algo que si nos amina y aplaudimos muchísimo. Gracias por ver el video.